Bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra asistencia nuevamente a una convocatoria de rueda de prensa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Como bien saben, acabamos de finalizar una nueva reunión del Gabinete de Crisis y comparecemos, como también suele ser habitual en estos encuentros, el consejero de Salud, don Jesús Aguirre y yo mismo, para trasladarle todos los asuntos que hemos abordado en la mañana de hoy, que no son poco. Intentaré ser breve, pero son asuntos de mucha relevancia y más en el momento en el que nos encontramos. En cuanto a los datos de la pandemia del COVID en Andalucía, el señor Aguirre se lo ampliará, pero decirle que en el día de hoy tenemos 62 personas hospitalizadas, de las cuales 22 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y, afortunadamente, pues llevamos dos días consecutivos sin ningún ingreso y en el día de hoy, afortunadamente, tampoco tenemos ninguna persona que haya fallecido por COVID en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a las residencias, decirles que el 99% de las residencias están libres de COVID en Andalucía y que son más de 14.000 personas curadas, más del 80% de las personas contagiadas se han curado ya de COVID en nuestra comunidad autónoma. En relación a otro de los asuntos importantes, hemos tratado la devolución de avales y que es un tema que hemos estado analizando desde hace ya algún tiempo, porque nos encontrábamos con muchísimos avales para muchísimas empresas, contratistas especialmente, que llevaban muchísimos años sin resolverse. Y en momentos como este, como ustedes comprenderán, pues era necesario también darle esa liquidez y devolverle especialmente unas aportaciones y unas garantías que habían tenido que presentar y que en muchos casos, incluso como ahora les relataré, ni siquiera se habían llegado a ejecutar las obras, pero seguían retenidos los mismos. Creemos que este es un asunto importante y lo creemos porque es un momento en los que las empresas, como les decía, necesitan de toda la liquidez posible para salir adelante. De momento, se han devuelto 38 millones de euros, retenidos injustificadamente muchos de ellos desde hacía más de cinco años y que han afectado a 86 empresas y unidades temporales de empleo. En total, 103 expedientes con un promedio de 367.000 euros por expediente de aval. Hemos cambiado la forma de actuar. Antes esperaba que la empresa solicitara la devolución y ahora es la Junta la que está actuando, llamando a las empresas para que vengan a recoger esos recursos que, como les digo, eran suyos. La anterior Administración llevaba tres años sin efectuar ninguna devolución de aval. La dejadez en este asunto es tan significativa que hay avales, y esto yo creo que es algo que nos ha llamado a todos la atención y nos ha rumorizado, hay avales cuyas cantidades están aún en pesetas. Más de 20 años esperando algunas empresas que se le devolvieran avales. Nosotros hemos creado un equipo, este Gobierno, expresamente dedicado a la identificación de estos expedientes vivos y a su estudio para poder liberar estas garantías y devolvérselas a sus dueños, a sus propietarios. Algunos ejemplos. Pues miren, un aval por valor de 11,8 millones de euros al contratista de la obra del tramo del tranvía de Santa Justa al aeropuerto, una obra que nunca llegó a iniciarse y que se resolvió contractualmente incluso ya en el año 2018, tras encadenar diferentes suspensiones temporales. Pues ahora esta empresa ha recuperado su aval. Otro aval, por ponerle otro ejemplo, no les voy a poner todo, por valor de 5,48 millones de euros al contratista de la obra del eje ferroviario transversal del túnel de los alcores, que tampoco llegó a ejecutarse y que también estaba resuelta de forma contractual antes de 2018. Bien, en total, como les decía, 38 millones de euros y algunos de los avales en pesetas. Asimismo, otro de los temas importantes que hemos tratado en el día de hoy ha sido el tema de la devolución de inmigrantes, porque nos están llegando, como saben, y el consejero Aguirre también tiene mucha información, si quieren preguntarle sobre ello, nos están llegando no solamente muchos inmigrantes ilegales a nuestras costas en pateras, sino que además también tenemos situaciones como la que hemos vivido y estamos viviendo en la provincia de Huelva con 7.200 mujeres temporeras que quieren regresar a su país después de haber estado trabajando en el campo onubense, en los frutos rojos, y que de momento no es posible. Tengo que decirles que esta madrugada, bueno, aproximadamente anoche, sobre las 10 de la noche, recibimos una llamada para posibilitar la vuelta de algunas de estas mujeres a Marruecos. Se habían fletado tres aviones para repatriar a ciudadanos marroquíes y, concretamente, están en el aeropuerto de Málaga, saldrán de allí esta tarde y, en unas horas, a lo largo de la madrugada, hemos podido poner en marcha un dispositivo para que algunas de estas mujeres puedan regresar a Marruecos. Solamente lo van a hacer, se han trasladado ya, están hoy en el consulado preparando sus visados aquí en Sevilla. Solamente lo van a hacer siete mujeres y seis niños, además de diez turistas, también marroquíes, que estaban aquí en Sevilla y que desde la embajada se nos ha pedido que el transporte que habíamos habilitado con una empresa onubense, que a las dos de la mañana tuvo la amabilidad y la gentileza de ofrecer sus servicios, pues van a ser trasladados al aeropuerto de Málaga a lo largo de la tarde para que puedan regresar a Marruecos. ¿Por qué solo siete mujeres y seis niños? Había en torno a unos 48 pasajes disponibles, pero hay mujeres embarazadas de más de ocho meses que no pueden viajar. Y hay también bebés a los que todavía ni siquiera se le han podido arreglar sus papeles porque han nacido en estos últimos días. Y hay también muchas situaciones que tienen que ver fundamentalmente con que tenían que preparar no solamente su equipaje, sino también ir a la entidad financiera donde tienen depositadas sus cuentas para poder llevarse también su dinero. En definitiva, solamente ha habido posibilidad en unas horas, como ustedes comprenderán, de madrugada, de poder facilitar el regreso, en este caso, de estas mujeres. No ha dado tiempo ni siquiera para poderle realizar el test, tal y como habíamos ofrecido para las 7.200. Pero, aun así, insisto, es un gesto que agradecemos por parte del Gobierno de Marruecos y, especialmente, por la Casa Real, que es quien ha fletado estos tres aviones para que puedan regresar ciudadanos marroquíes a Marruecos. Y hemos podido incorporar, como les decía, a algunas de estas mujeres y a sus hijos. Creemos que esta es la relación que tiene que existir y tenemos que seguir trabajando en la diplomacia para poder conseguir que estas 7.200 trabajadoras vuelvan a su hogar, que es lo que quieren. Esperemos que, en las próximas semanas, en los próximos días, pueda seguir facilitándose estas posibilidades. ¿Qué va a pasar con la operación Paso del Estrecho? Es otro de los asuntos que hemos tratado en el día de hoy. No se puede improvisar una situación que va a provocar la movilización de más de tres millones de desplazamientos desde Europa hacia el norte de África y que tiene que pasar por distintos países europeos y también por distintas regiones de nuestro país, además de embarcar en nuestra comunidad autónoma, como ustedes bien saben, principalmente en los puertos de Algeciras, de Málaga y de Motril, para regresar durante unos días a sus países de origen. Y creemos que aquí el Gobierno de España no está actuando con la agilidad, la ligereza que requiere una operación que tendría que empezar el 15 de junio. A día de hoy, la única información que tenemos, yo lo he conocido a través de los medios, es que Marruecos va a mantener cerrada su frontera como mínimo hasta el 10 de julio. Con lo cual, como ustedes comprenderán, creemos que este movimiento de personas tiene que tener todas las garantías sanitarias que sean necesarias. Porque no es una cuestión, no es una cuestión de que solo regresen durante unos días a sus países de origen, sino que después tendrán que volver, porque tienen sus trabajos en Bélgica, en Francia, en Holanda, en Alemania, en muchísimos países de la Unión Europea, incluido España. Y eso necesita, insisto, de esa negociación bilateral entre la Unión Europea, donde el Gobierno de España tiene que estar presente para, finalmente, poder hacerlo con todas las garantías necesarias. Porque, además del turismo, estamos hablando de migraciones. Y, en este caso, de un volumen de personas muy importante que cada año atraviesa España y atraviesa media Europa para reencontrarse con sus familiares. También hemos hablado del protocolo que se le ha pedido, le hemos solicitado, igual que para el tema de las 7.200 temporeras marroquíes, igual que para el tema de la operación Paso del Estrecho, también para esas personas inmigrantes ilegales que están llegando a las costas andaluzas en Cayuco o en Pateras y que hemos visto, como en los últimos días, algunos de ellos han llegado hasta Logroño o hasta Murcia, ocasionando algunos problemas, en este caso, de salud pública, porque muchos de ellos vienen contagiados por COVID. Bien, ahora mismo la Policía Nacional, que es la que actúa cuando llegan a los puertos de nuestra comunidad autónoma, solamente tiene posibilidad de retenerlos durante 72 horas. La ley de extranjería no permite otra situación. Y una vez que han pasado esas 72 horas, estas personas son entregadas a organizaciones no gubernamentales, que tienen su sede en cualquier lugar de España. Por eso, una de ellas, una ONG en Logroño, pues, que se hizo cargo de algunas de estas personas, pues, al final hemos visto, como en una residencia, pues, había un contagio importante, provocado precisamente porque estos inmigrantes no están llevando a cabo un confinamiento, no están llevando a cabo esos 14 días necesarios después de realizarles las pruebas, antes de poder desplazarse por el país. Y hemos pedido al Gobierno de España que ese protocolo se establezca para que sepamos exactamente, en este caso, la comunidad autónoma andaluza, igual que lo ha hecho también la de Valencia, puesto que allí también están llegando muchas de estas embarcaciones, unos protocolos donde se nos permita tener en un centro de referencia a esas personas durante 14 días, a los que, evidentemente, hayan dado positivo, se le hayan hecho sus pruebas y se le hayan hecho sus PCR y podamos controlarlo antes de que puedan ser, permítanmelo así, un foco de contagio dentro de cualquier lugar de la geografía española o europea, porque, lógicamente, España es un tránsito hacia Europa. Bien, estamos a la espera. En el día de hoy se nos ha comunicado, y el consejero de Salud así lo ha hecho, al Gabinete de Crisis, que se ha establecido esta misma mañana. A mí me lo transmitió también la directora general de Política Migratoria, puesto que hemos estado toda la noche trabajando con el tema de las temporeras, y esta misma mañana la habían llamado para esa videoconferencia para intentar establecer un protocolo y poder actuar en estos casos de una forma eficaz. Esperemos que pueda haber alguna indicación en el día de hoy que nos permita poder controlar también estas situaciones que, como les digo, no son deseables, porque, evidentemente, ponen en riesgo no solamente la vida de las personas inmigrantes que llevan a Andalucía o llegan a España, sino la del conjunto de la sociedad andaluza. Asimismo, también hoy se ha dado conocimiento, por parte del consejero de Presidencia, al Gabinete de Crisis, de la necesidad de que el próximo día, 19 de junio, el próximo viernes de la semana que viene, se apruebe un paquete de medidas de recuperación de las competencias de nuestra comunidad autónoma para la entrada en vigor el día 22, como ustedes conocen, ya que el día 21 decaerá el estado de alarma y las comunidades autónomas asumiremos muchas de nuestras competencias. En el caso de Andalucía, ya les anuncio que seguiremos, porque no se ha desactivado, en nivel 2 de emergencia sanitaria, con lo cual, a partir del próximo día 22, el señor Aguirre, que hoy me acompaña una vez más, al igual que a lo largo de esta crisis, asumirá, pues prácticamente, junto con el presidente, toda la responsabilidad a la hora de la toma de decisiones. Este es el calendario que, como les decía, también estaba previsto. Asimismo, en materia de turismo, y con esto voy terminando para darle paso al consejero de Salud, en materia de turismo, también se le ha dado toda la información al Gabinete de Crisis sobre la situación de estas últimas semanas, especialmente, pues, del anuncio que ya se hizo ayer con esa consecución de más de 120 distintivos de banderas azules en nuestra comunidad autónoma, 24 más que el año pasado, y es la comunidad autónoma, en este caso, con más banderas azules de España, incluso superando ya algunas como las que tradicionalmente han estado al frente en esta distinción. Asimismo, hoy han salido, esta misma mañana, se le ha dado conocimiento al Gabinete de Crisis, de las ayudas publicadas en el Boletín Oficial del Estado para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas del litoral andaluz, una línea de ayudas que proviene de la Dirección General de Calidad Turística con un importe de 5 millones de euros adicionales. Asimismo, el lunes se presentará el plan de playas y se incorporarán, como ustedes conocen, también los vigilantes. Y a partir de hoy, de hoy mismo, se abre, se pueden inscribir ya, en el registro de turismo andaluz, los negocios de hostelería para obtener el sello, el distintivo Andalucía Segura. Se abrió la pasada semana, como saben, en el día de hoy ya hay 220 empresas del sector hotelero de nuestra comunidad autónoma, además de otras entidades, como algunos ayuntamientos y playas y campings, que ya han obtenido este sello distintivo, pero, insisto, desde hoy ya también está abierto el registro para el sector de la hostelería y de la restauración. Otra de las cuestiones ya que también se han debatido en la mañana de hoy, informado, ha sido una preocupación inminente en todo el mundo, como es en todo el mundo, digo, a nivel andaluz, no en todo el mundo, a nivel mundial, porque no en todo el mundo se celebra el corpus y hay un puente como el que, lógicamente, este fin de semana van a disfrutar muchos andaluces y que es muy probable, por toda la información que poseemos, de que finalmente decidan trasladarse a las provincias donde hay playas. Y por eso se ha activado un plan especial de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestra comunidad autónoma, en las cinco provincias del litoral de Andalucía, donde se han reforzado, no solamente los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o Protección Civil, sino también se ha incorporado la policía no adscrita, perdón, la policía adscrita de la Junta de Andalucía. En total, pues, 210 servicios que se van a prestar de forma extraordinaria por la unidad de policía adscrita andaluza en las cinco provincias. Se van a desplazar unidades de Jaén, lógicamente, de Córdoba y de provincias de interior a la costa para reforzar durante este fin de semana estos dispositivos, hasta que el lunes ya, como les decía, se incorporen los 3.000 agentes de seguridad en las playas que tendrán una labor muy concreta a la hora de controlar los aforos de nuestras playas y de nuestras ciudades costeras. También y por último, se ha dado información y ahora el consejero les podrá dar más o responderle a sus preguntas sobre el plan preparado, el plan elaborado para la vuelta a la normalidad en nuestro sistema educativo a partir del próximo mes de septiembre, donde hay tres fases diferentes que se han valorado o tres planes distintos, igual que hicimos con el plan en materia sanitaria. Recordarán ustedes el plan 5.000, el plan 9.000 y el plan 15.000, pues exactamente igual se ha planteado con la consejería de Educación, un plan de vuelta a la normalidad, que sería lo deseable, también un plan de vuelta en fase epidémica y un plan de vuelta, esperemos que no, en fase de pandemia. Ahora, como les digo, el consejero les dará alguna más información y después, lógicamente, estaremos a vuestra disposición para aquellas preguntas que quieran realizar. Consejero. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes a todos. Todos saben ya que desde el lunes pasado Andalucía entera, conjunta, lo que era de justicia, lo que las cifras nos avalaban desde el punto de vista de salud pública, toda Andalucía está en fase 3. Y quizás mis primeras palabras sean que estar en fase 3 no significa que bajemos la guardia, sino que aumentemos nuestra prudencia, que podemos ir a visitar a nuestros familiares a otras provincias. Va a tener un efecto muy positivo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Que podemos reencontrarnos otra vez, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que ser muy, muy prudentes, ahora quizás más prudentes que nunca. Hemos hecho la parte de aislamiento, la hemos hecho perfectamente en Andalucía. La fase 1 y 2 la hemos llevado muy bien. Y la fase 3 no puede ser el abrirnos y pensar que todo vale. No, tenemos todavía el virus con nosotros y de ahí que mi primera llamada sea a la prudencia de toda Andalucía. Precaución. Andalucía tiene ser, como dice mi vicepresidente, un destino seguro. Andalucía segura. Y la seguridad se la tenemos que dar nosotros, marcando la condición higiénico-sanitaria, de distancia, higiene, mascarilla y sobre todo muchísima, muchísima prudencia. En el día de estos últimos días hemos estado trabajando en un tema importantísimo que es el plan de vigilancia y prevención de brotes. Estamos hablando de trabajo de investigación. Estamos hablando de, a través de una red de vigilancia, intentar cercenar o coger cualquier atisbo o circunstancia anómala de crecimiento del número de casos. Eso es lo que va a hacer que no tengamos que hacer la desescalada pero hacia atrás desde fase 3 a fase 2 o fase 1. Es importantísimo. Lo tenemos bastante bien controlado dentro de lo que es atención primaria, que es la que se está encargando a hacer todos los PCR en todos los sospechosos de infección respiratoria aguda. Pero damos un paso más. Vamos un paso más y empezamos ya, aparte del diagnóstico precoz, la identificación del caso índice, vigilar y analizar lo que es la evolución en Andalucía en cada una de las comarcas, de las provincias, de los municipios que está teniendo el COVID, en mantener el sistema sanitario preparado y en respuesta. De ahí la importancia de que este verano dejemos un volumen de cama y de cama UCI también preparada por si acaso en algún punto tenemos algún rebrote de la pandemia y por supuesto con un fin último de proteger a toda la población, sobre todo a los colectivos sociosanitarios, a los colectivos más vulnerables que luego me referiré a ellos. Y coordinación, coordinación como bien ha dicho el vicepresidente con todas las consejerías, entre ellas como ha nombrado educación, pero no solamente con educación, estamos con educación, estamos en coordinación por supuesto con turismo, estamos con política social, estamos en coordinación. La parte de esta consejería, sobre todo la parte de salud pública, en transmisión de información continua con el resto de consejerías para tomar las decisiones oportunas. En educación y deporte, como ha dicho, hemos estado trabajando en reuniones que hemos tenido entre consejeros y directores generales en tres líneas, tres escenarios de cara a septiembre, que un tema tanto nos preocupa. El primer escenario es el de normalidad, un septiembre normal con incorporación a las aulas de los niños e igual a nivel de universidad con incorporación de todos los estudiantes en plena normalidad. Estamos trabajando también en un escenario dos, que es una posible fase epidémica, en la cual le hemos pedido a cada colegio, a cada universidad, un plan funcional de cada uno de los colegios. Es decir, en caso de que haya que mantener por fase epidémica una distancia determinada, un aislamiento, un ratio determinado, ¿cómo lo articularíamos? A través de otro edificio, anexo, edificio de ayuntamiento. Cada colegio tiene que hacer un plan funcional que ya lo tienen medianamente regastado y es proactivo. Igual que hicimos en temas de sanidad, como hemos dicho con los planes 9000, de forma proactiva. ¿Qué pasaría? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Y el tercer punto, en caso de que estemos, por desgracia, en fase epidémica, ¿cómo vamos a implementar las nuevas tecnologías para mantener la actividad educacional tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad? Que no nos pille como al principio de sopetón, sino hacer ya una planificación y en eso estamos trabajando y he puesto este como ejemplo, pero igual lo tenemos actualmente con todas las consejerías. Estamos trabajando también con ayuntamiento y con diputaciones bajo dos primas, en las cuales le hemos planteado y va a ser un documento que planteremos de una forma ya más de seguimiento. Dos puntos importantísimos. La coordinación con entidades locales para protocolos en caso de brote. En caso de que yo tenga un brote o un diagnóstico de brote en un bloque, en una calle, en un barrio, en una ciudad, ¿cómo lo vamos a articular? El aislamiento de todas las personas y la vigilancia desde el punto de vista epidemiológico de todas las personas. Todo eso tenemos que hacerlo con los ayuntamientos. De ahí que estemos trabajando con cada uno de los ayuntamientos en esta línea de trabajo. Y otra línea muy importante es el diagnóstico temprano. Sabemos que por los sistemas de vigilancia de aguas residuales, el diagnóstico de un posible brote podemos hacerlo incluso con algunos días de antelación antes de que tengamos los primeros casos, sencillamente haciendo un análisis de aguas residuales. La eliminación del virus por la S es incluso dos o tres días antes, es lo primero que hace dos o tres días antes incluso de que empiece a dar síntomas de corte de infección respiratoria aguda. De ahí la importancia de coordinarnos con los ayuntamientos en la posibilidad de hacer estos análisis genómicos dentro de lo que son aguas residuales para hacer un diagnóstico lo más precoz posible de un posible brote para conseguir el aislamiento de la zona y evitar la expansión del virus. Estas son líneas de trabajo que entran dentro de lo que era el plan de vigilancia y prevención de brotes que presentamos, que presentaron los expertos, son grupos de expertos que están trabajando en él y los cuales es un documento vivo que vamos implementando día a día. Las cifras ya las ha dicho el vicepresidente, esta es la curva como yo siempre digo de la esperanza, la curva de la esperanza, cómo va bajando el número de casos que tenemos, cómo va a estar ahora mismo en cifras que no nos acordamos, pero en la UCI estamos ahora mismo, hemos superado al 94,9% de todo lo que teníamos cuando llegamos al punto álgido que fue allá por finales de marzo. O en ingresos hospitalarios, estamos a un 97,7% superado de ese punto máximo que tuvimos también a finales de marzo. En otro orden de cosas, hemos estado con un tema que nos preocupa mucho y que de forma repetitiva lo he sacado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que era el tema de los inmigrantes y refugiados que llegan a las costas andalusas a nivel de Patera y Cayuco. Es un tema que preocupa no solamente Andalucía, preocupa a España entera porque, como bien ha dicho el vicepresidente, hay una diáspora, vienen, pero al no retenerlo, van y es muy difícil controlarlo. Pero es un tema que también ha planteado la Consejería de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, la Consejería de Canarias. Es un tema de la cual la normativa había que cambiarlo y yo espero que después de las reuniones de hoy lleguemos a un punto de consenso que nos dé, sobre todo, una seguridad desde el punto de vista de la salud pública. Aquí lo que hablamos, sobre todo, es de salud pública. Aquí no estamos hablando de retener a nadie ni de retenerlo ni si inmigrantes legales o ilegales o si vienen aviones o si vienen en patera. Aquí estamos hablando de un tema y un abordaje de salud pública, para lo cual es necesario un mínimo de una cuarentena de 14 días en un sitio, en un domicilio o un alojamiento que esté habilitado por la autoridad competente para garantizar este aislamiento y, por supuesto, utilizando mascarilla, higiene, control, etcétera. Siempre manteniendo la sectorización de las personas por grupos de llegada de acogida y posterior a cuarentena porque si vienen todas juntas y tenemos algún caso es importante tenerlos sectorizados por grupos. Siempre también cumpliendo los criterios de sospecha igual y los protocolos puestos por Andalucía. Aquellos que ante la más mínima sospecha de síntomas, PCR, las primeras 24 horas de su llegada, si luego dan síntomas a la semana vuelve otra vez PCR, aquellos que llegan directamente a hacerle un anticuerpo IgG, IgM, si la IgM sale positiva siendo con algún síntoma automáticamente hacerle el PCR, es decir, el mismo protocolo que hacemos a los 8 millones y medio de la población andaluza que nos garantiza actualmente la cifra tan bajas que tenemos de casos positivos por 100.000 habitantes es el mismo que pedimos para cualquiera que llegue en una situación en la cual no tenemos control, no tenemos control como pueden ser aquellos que llegan de la zona subsahariana. Todo eso lo registramos en el red de alerta y todo eso se va declarando de forma oportuna como no puede ser de otra forma. Quiero hablar un momentín de la residencia y la residencia como siempre digo es la parte más débil es la parte donde más nos preocupa desde el primer día por eso la hemos medicalizado la residencia por eso hemos sacado 13 puntos que le llevamos al consejo de gobierno para abordar sanitariamente la residencia la 1.107 residencia la parte sanitaria depende y la hemos adscrito directamente a los centros de salud y sobre todo a través de la enfermería y el magnífico trabajo que están haciendo. Actualmente de los 1.107 centros residenciales 1.095 están libres de virus estamos hablando solamente 12 tenemos algún caso de virus todavía con una positividad hablamos casi de un 100% de seguridad actualmente en toda la residencia pero muchísima prudencia por eso estamos tocando y sacamos órdenes continuas con el tema de vigilancia específica de salida de control de entrada de autocontrol de las propias residencias actualmente la residencia hemos hecho un volumen de 144.062 test de los cuales han salido positivos 1.880 sepan ustedes que fue el primer sitio donde abordamos el tema de test donde hemos dado la segunda vuelta a nivel de test y ahora hemos decidido a partir de esta semana empezamos la tercera vuelta a nivel de test hemos sacado una orden hace pocos días en la cual dábamos una permisividad para visitar por un tiempo determinado a los 45.000 residentes que tenemos actualmente en Andalucía también hemos dado una permisividad para salir de la calle y queremos saber qué repercusión está teniendo nuestros residentes van a decir pero bueno si llevan nada más que una semana y diez días digo da igual no importa ese es el elabón que más nos preocupa y en el cual más nos estamos volcando en los residentes pero esta vez lo hemos ampliado también a los centros de día ya hemos dado permisividad para empezar a funcionar a los centros de día y queremos saber en qué circunstancias vienen esas personas mayores que van a los centros de día y aquellos cuidadores de los centros de día igual que a los centros de día con personas con discapacidad o centros de día ocupacionales para personas con discapacidad en total preveemos que en corto espacio de tiempo haremos 120.000 test más a todo este colectivo en la cual es el colectivo que más nos puede preocupar y por último voy a hablar un poquito de investigación que no hablo de investigación siempre digo igual se está investigando en Andalucía en virología en los últimos meses más que en los últimos 30 años estamos volcados en los niveles de investigación y la excelencia de investigación que se está consiguiendo dentro de los diferentes hospitales y laboratorios del sistema sanitario de Andalucía es máxima ahora estamos en marcha hemos puesto en marcha un estudio de investigación que podremos en marcha como consecuencia de coger mil muestras de virus de SARS-CoV-2 procedente de 15 hospitales de Andalucía la importancia era secuenciarlo secuenciarlo y mirar si el virus ha ido virando o el virus que tenemos aquí es de la misma procedencia genética que hay en el resto del mundo con eso nos puede indicar perfectamente si puede haber cambio de virulencia y si el tratamiento que se está poniendo es idóneo o varía el tratamiento según la genética del virus esto es alta tecnología lo está llevando el área de bioinformática de la fundación Progreso de Salud de esta consejería adscrita a la Dirección General de Salud Pública 15 hospitales están trabajando en Andalucía en este proyecto 5 institutos de investigación sanitaria como autónoma y todo coordinado por la Subdirección Técnica de Gestión e Información de la Consejería de Salud y Familias la investigación es base igual que esto tenemos muchísimos modelos de investigación tanto en diagnóstico precoz en tratamiento en evolución y todo irá saliendo y va saliendo y todo se irá publicando porque vuelvo a decir que hay investigación de excelencia y sin más como no puede ser de otra forma nos ponemos a vuestra entera disposición muchas gracias Hola buenas tardes tengo varias preguntas bueno que se dijo allí del mismo modo respecto de la operación paso del estrecho ayer hubo una reunión técnica en la que también estuvo presente bueno fue una reunión técnica estuvieron los entre ellos otros los alcaldes del campo de Gibraltar miembro también del distrito sanitario del servicio andaluz de salud y ahí incluso la propia Junta de Andalucía ofreció soluciones para que se celebrara el paso entonces da la sensación de que por un lado la parte técnica y de desarrollo de cómo se realizaría la operación evoluciona digamos favorablemente pero sin embargo desde el punto de vista casi más político pues parece que hay cierto reparo por parte de la Junta de Andalucía no sé esa diferenciación también en cuanto al problema de la llegada de inmigrantes de inmigrantes irregulares el otro día el consejero dio unos datos en sede parlamentaria que de unos 800 migrantes que habían llegado se habían hecho test o se habían hecho 800 test de los que únicamente 37 habían dado positivo que no parecen tampoco muchos o igual una circunstancia como para que sea preocupante no sé si han llegado más si ha subido el número de test positivos y en esta en esta línea le trasladó ya la pregunta de mi compañero para el señor Marín dice el pasado 12 de mayo usted acusó al gobierno central de matar al turismo internacional al imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales que llegaban a España pidió una alternativa para no condenar al turismo ahora acaba de mostrar su preocupación porque los inmigrantes que llegan en patera no hagan esta cuarentena porque suponen un peligro para la salud pública puede explicarnos la diferencia entre turistas e inmigrantes gracias bueno en relación a las primeras preguntas la llamada de la embajadora y del cónsul y hemos llamado hasta la casa real hemos entrado en contacto absolutamente con todo el mundo a nivel diplomático tanto en España como a nivel marroquí las fronteras de Marruecos están cerradas y las fronteras de España y de momento el gobierno de Marruecos ha indicado que hasta el 10 de julio no se plantea abrir su frontera como usted comprenderá ante esa situación lo que hemos intentado con ese trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos días yo mismo hablé con la secretaria de Estado de Inmigración el pasado martes para ponerle de manifiesto lo que estamos viviendo me ha anunciado que si no es la ministra ella misma podría venir en unos días a Andalucía para conocer lo que está sucediendo en el campo en este caso onubense que es de esas 7.200 personas que han venido a trabajar y que ahora pues se encuentran ahí varadas que no pueden volver a su país y en ese sentido estamos buscando soluciones alternativas por eso decía que a pesar de que bueno solamente han podido salir en el día de hoy siete mujeres y seis niños por las circunstancias de las que estamos hablando porque son tres aviones fletados en el día de ayer que parten esta tarde a las seis de la tarde si hubiéramos tenido más tiempo seguramente hubiéramos podido conseguir solucionar la documentación de algunas de estas familias y que hubieran podido regresar a lo mejor en vez de siete diecisiete o veintisiete pero seguimos teniendo ahí a siete mil personas esperando a ver qué solución les dan los gobiernos y nosotros como comunidad autónoma a pesar de que no tenemos ninguna competencia pero nos sentimos responsables porque están en territorio andaluz y creo que no solamente ya es una cuestión de solidaridad sino de humanidad el poder crear un corredor verde limpio donde la Junta de Andalucía en este caso el consejero de salud se ofreció desde el primer momento para hacerle todas las pruebas sanitarias que fueran necesarias para poderlas desplazar hasta el puerto de Ceuta y por ahí vía marítima llegar a Tánger que es de donde después ellas vuelven a sus hogares estas son las relaciones y las conversaciones que estamos manteniendo y de momento al menos ayer se ha conseguido que Marruecos ponga tres aviones fletados para regresar turistas marroquíes que llevaban meses en Andalucía y donde hemos podido incorporar a estas mujeres como ve no hay ninguna diferencia yo creo que absolutamente ninguna más allá de la que algunos pretendan plantear cuando como bien decía usted yo el 12 de mayo decía que el gobierno de España mataba el turismo internacional con un confinamiento de 14 días porque hay otra fórmula la que hoy mismo le estamos ofreciendo al gobierno de Marruecos para que estas señoras puedan regresar pruebas sanitarias es muy simple es así de sencillo aquí da igual la raza el color el sexo la religión estamos hablando de personas vidas nada más lo demás se lo dejo a los que hacen política chica al margen de esta cuestión también preguntaba por la operación paso del estrecho estamos en la misma circunstancia estamos hablando de un problema de salud pública en Europa y en el norte de África precisamente lo que hacemos es proteger también a la población de países como Marruecos como Argelia como Senegal que tienen una sanidad mucho más deficiente por darle un calificativo suave que la que tenemos en nuestro país o sea que el virus entre en África nos preocupa tanto como que el virus entre en Europa porque estamos hablando de salvar vidas yo creo que en este sentido el gobierno de España tenía que haber trabajado hace mucho tiempo dentro de la Unión Europea para ver como estas personas que la mayoría son europeos porque tienen la nacionalidad alemana belga holandesa francesa española es decir no estamos hablando de marroquíes estamos hablando de personas que sencillamente vuelven a su casa en una fecha concreta y fundamentalmente la segunda quincena de julio para celebrar una fiesta que estamos arraigadas en su cultura y en sus tradiciones y eso significa la movilización de tres millones de desplazamientos por Europa hacia África y desde África hacia Europa después y hay que garantizar ese corredor verde para que todas esas personas sean turistas o no lo sean lo hagan sencillamente siendo conscientes de que no son transmisores ni portadores del virus y para eso hay unas cosas que se llaman test y para eso hay unas cosas que se llaman PCR y para eso hay unas cosas que se llaman medidas de las temperaturas de las personas a la hora de pasar por determinadas para eso hay una cosa que se llama tan sencilla como es pasaporte sanitario y se acabó el problema y ya lo hay en muchos países europeos a usted y a mí hoy le piden un pasaporte sanitario para ir a Tanzania o para ir a Tailandia se tiene que vacunar 20 días antes si no no puede viajar de eso estamos hablando seguridad de las personas para salvar vidas y desgraciadamente y el gobierno de Marruecos y no lo ha trasladado allí están confinados y tienen cerrada sus fronteras porque tienen una sanidad que no es ni de cerca ni de lejos la sanidad pública que tenemos en Europa es decir estamos protegiendo tanto a unos como protegiendo también a los nuestros y no hay ningún reparo absolutamente ningún reparo para que nadie pueda viajar por el motivo que sea pero hay que hacerlo con seguridad y hoy hay medios para hacerlo y además el gobierno andaluz a pesar de que no sea su competencia está dispuesto a poner los medios tanto materiales como humanos para poderlo hacer lo digo porque después algunos hablan de lealtad parece como si estas personas que se van a mover de Europa a África solo pasaran por Andalucía les recuerdo que la movilidad entre comunidades autónomas está prohibida y no lo prohíbe el gobierno andaluz y les recuerdo que las fronteras de España y las fronteras de Marruecos están cerradas y no lo ha cerrado el gobierno andaluz por lo tanto vamos a dejar ya al lado la demagogia y el querer poner encima de la mesa cuestiones que nada tienen que ver con la realidad y por último en cuanto a los inmigrantes irregulares mire 37 positivos y los que no controlamos no se le olvide que estamos hablando de pateras que si han llegado a los puertos y tienen el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del gobierno de España que tampoco es competencia andaluza pero es que siguen llegando pateras es que 37 personas positivas en la calle sin ningún tipo de control ni de confinamiento porque si a usted o a mí nos da hoy positivo por COVID usted se va a tener que quedar en su casa 14 días igual que yo de eso estamos hablando y estas personas a las 72 horas se ponen en la calle porque hay una ley de extranjería que a las fuerzas y cuerpos de seguridad las obliga a entregarlas a ONG y cuando están en las ONG están en la calle no están ni en un CETI ni en ningún centro donde se puedan controlar ni por la Policía Nacional ni por ninguna otra fuerza ni cuerpo de seguridad del Estado y el gobierno de España se ha quedado dormido una vez más y no ha dado respuesta antes de que esto empezara a suceder o es que se le ha olvidado al gobierno de España que todos los años cuando llega el calor y las buenas temperaturas empezamos a recibir inmigración ilegal o es que se le ha olvidado al gobierno de España que la operación Paso del Estrecho empezaba el 15 de junio o es que se le ha olvidado al gobierno de España que tenemos a 7.000 personas aquí que hace un mes que le estamos pidiendo ayuda humanitaria para poderla hacer regresar a su país porque quieren volver a su país y resulta que los xenófobos somos nosotros yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y eso es lo que de la forma que estamos actuando y es lo que estamos haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía Mercedes Pizarro de Televisión Española tengo dos preguntas para el vicepresidente primero el presidente de la Junta en un diario de tirada nacional ha hablado de que teme o que no le gusta una excesiva movilidad de los vecinos de Madrid una vez que termine el estado de alarma eso por un lado y por otro lado en el plan del corpus se van a controlar solamente acceso a la playa porque hay mucha gente que se va al campo en fin hay muchas concentraciones tanto de salida como de llegada a otra zona bueno las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a su segunda pregunta y al plan de coordinación que se ha establecido dentro de toda la comunidad autónoma afecta a toda la comunidad autónoma lo que se ha hecho es un refuerzo especial específico en las cinco provincias de nuestro frente litoral porque también tengo que recordarle que el corpus no lo vamos a disfrutar todos solamente los ciudadanos de Sevilla de la capital porque en la provincia no es fiesta y creo que también en Jaén capital creo que también se ha establecido como fiesta porque en Granada se ha pasado a septiembre es decir no son dos provincias que se muevan sino son dos ciudades los ciudadanos de Sevilla y de Jaén que tienen la posibilidad de irse unos días a pasar afortunadamente para ellos unas vacaciones bien lo que se ha hecho es reforzar los puntos donde se nos informa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad especialmente por la Guardia Civil y Policía Nacional que suelen ser los puntos más conflictivos a la hora de los accesos a los municipios que en este caso suelen ser costeros más del 80% de la población que se desplaza estos días parece ser que van a ir a Cádiz a Huelva a Málaga a la provincia de Granada Costa y Almería menos incidencia en Almería y más en las provincias de Cádiz y de Huelva algo más en Málaga pero principalmente Málaga perdón Cádiz y Huelva porque hay muchas segundas residencias de muchos ciudadanos de Sevilla que tienen allí sus viviendas para pasar las vacaciones con lo cual atendiendo a esos criterios pues se refuerzan especialmente los servicios en esta provincia y en cuanto a la movilidad de los ciudadanos de Madrid o de cualquier otra comunidad autónoma creo que respondía anteriormente a esta pregunta cuando el Gobierno de España permita la movilidad entre comunidades autónomas pues lógicamente los ciudadanos andaluces podremos ir a Madrid o los catalanes podrán venir a Andalucía pero hasta entonces no podemos tener ninguna posibilidad de tomar ningún tipo ni de decisión ni de precaución ni de nada parecido entendemos que cuando se permite la movilidad entre territorios es porque estamos todos en la misma fase y tenemos la misma igual que hemos hecho en Andalucía si en Andalucía las ocho provincias han pasado a fase 3 hay movilidad en las ocho provincias es porque hay el mismo riesgo de contagio y los mismos servicios de prevención y sanitarios en cualquier punto de la geografía andaluza es decir que si un ciudadano de Madrid viene a Andalucía porque haya esa posibilidad de movilidad entre territorios entre comunidades autónomas es porque tenemos las mismas condiciones sanitarias y las mismas posibilidades de contagio así que no hay que tener absolutamente ningún temor de ningún tipo solo repito que se cumplan esas condiciones que es lo que el gobierno de España tiene que asegurarse antes de autorizar que entre determinadas comunidades autónomas pueda haber movilidad no hay ninguna otra situación que vaya más allá de lo que le he trasladado y lógicamente cuando el presidente se refiere o hace esas declaraciones lo hace pensando en que son comunidades autónomas que no se encuentran en la misma fase y en la misma situación en el momento en el que estemos en la misma fase y en la misma situación pues no habrá ningún problema si en Andalucía Málaga y Granada se hubieran quedado en fase 2 no habría habido movilidad entre las provincias andaluzas porque no se daban las mismas condiciones de posibilidades de contagio y sanitarias en este caso en dos provincias con respecto a las otras seis una vez que termine el estado de Alana usted ha hablado de nivel de emergencia 2 en Andalucía ¿qué supondría? es el mismo que teníamos antes del 14 de marzo nosotros no hemos desactivado ese nivel de emergencia nosotros mantenemos el nivel de emergencia 2 que es el que teníamos antes del 14 de marzo cuando íbamos dimos la instrucción de cerrar colegios o cuando dimos la instrucción también antes del gobierno de España porque no quería hacerlo decretamos el estado de emergencia sanitaria 2 nivel 2 para entre otras cosas también permitir que el consejero de salud pudiera cerrar o confinar como él bien ha explicado ante un rebrote una ciudad una calle un edificio una provincia o lo que fuera necesario es decir hay un nivel que está activo en Andalucía pero que en este momento está supeditado al estado de alarma que es de rango superior con lo cual en el momento en el que decae el estado de alarma el próximo día 21 sigue activado no hay que reactivarlo no tiene que haber ningún acuerdo de consejo de gobierno sigue activado el plan de emergencia en este caso sanitaria nivel 2 es decir estaba todo diseñado y preparado al menos por el gobierno andaluz que si de algo creo que podemos presumir en este momento es de haber anticipado y haber sido previsores de todo lo que podía suceder para que en ningún momento para que en ningún momento deje de haber un control de la autoridad sanitaria sobre una pandemia como la del coronavirus en nuestra comunidad autónoma sí Edu Siles de 7 Televisión Andalucía le hago tres preguntas breves dos al vicepresidente y una al consejero de salud al vicepresidente ¿habrá limitación de aforo este fin de semana en las playas de Andalucía? sí también contestada la primera sí perfecto ¿sabe ante la preocupación ante la preocupación del sector hotelero por no llenar sus hoteles este verano ¿sabe si se plantean los hoteleros hacer rebajas o ofertas para intentar llenar sus hoteles a lo largo de este verano? y luego la otra pregunta al consejero de salud es si son públicas ya las actas de las reuniones del comité de expertos y si siempre ha habido unanimidad de los 17 componentes de esa comisión en cuanto a la segunda pregunta porque la primera es sí el aforo está yo creo que todo el mundo conoce ya y está publicado precisamente esta semana hemos estado en Lantilla en Huelva en la primera playa que ha conseguido el distintivo seguro y los ayuntamientos han tenido que hacer unos planes de contingencia donde limitan el aforo en función de las zonas de playa y a partir de ahora pues igual que hizo el alcalde de Cádiz el domingo que tuvo que parar digamos la afluencia de ciudadanos a la playa porque estaba el aforo cubierto pues harán el resto de alcaldes en su municipio puesto que son competencias como le digo municipales que están diseñadas y aprobadas por los plenos municipales los planes de playa de cada uno de los municipios costeros en total 62 en nuestra comunidad autónoma y en cuanto a la oferta mire las previsiones afortunadamente de reservas son muy buenas en este momento y digo muy buenas cuando teníamos una situación terrible hace apenas unas semanas y son muy buenas porque empieza a haber movilidad y al haber movilidad la gente está haciendo su reserva es verdad que funciona de momento mucho mejor en el turismo de interior que en el turismo de sol y playa pero los datos que tenemos son de unos datos realmente que nos hacen ser muy optimistas con respecto a esas pérdidas que se anunciaban por valor de más de entre 12 y 15 mil millones de euros hace unos días y esto es fruto de momento de lo que es el turismo de proximidad el turismo internacional también empiezan los turoperadores a hacer su reserva se ha incrementado en las últimas semanas en un 168% pero estamos hablando todavía de cifras bajas con respecto a lo que fue 2019 no va a ser un verano como el de 2019 pero va a ser un verano mucho mejor del que esperábamos hasta hace unos días así que las ofertas dependerán también de la demanda referente a los comités y grupos de trabajo de esta consejería son múltiples empezamos con el comité de coronavirus allí por el 27 de enero luego tenemos comités específicos de desescalada tenemos comités específicos de salud pública que son los que se están reuniendo ahora mismo con las diferentes consejerías y están planificando todo a partir del día 21 de este mes preguntaré si la acta yo creo que sí supongo que sabemos perfectamente los que nos juntamos tiene un orden del día que lo lleva el jefe de gabinete y supongo que la acta debate mucho e intenso no le quepa duda debates son muy vivos muy técnicos muchas veces tengan en cuenta que los comités tanto unos como otros aparte de salud pública que siempre están luego están virólogos epidemiólogos salud pública sobre todo salud pública infecciosos clínicos todos hay representantes de las diferentes gerencias y siempre hay algún debate los debates son vivos lo cual a mí me enorgullece significa que se implican luego gran parte del trabajo lo hemos tenido este tiempo a través de nuevas tecnologías como consecuencia del aislamiento ha sido a través de facebook a través de tele asistencia telemáticos a través de whatsapp gran parte de ese trabajo es documentos que se van pasando hasta llegar más o menos a un documento definitivo que son los que hemos ido presentando de forma paulatina en el gabinete de crisis en el consejo de gobierno pero lo preguntaré yo creo que sí de las primeras al menos sí las primeras eran presenciales esta última estamos volviendo otra vez a un modelo presencial y es mucho más fácil levantar levantar hasta lo que sí está claro es quiénes son los asistentes a cada uno de los comités y grupos de trabajo que hay en la consejería Estela Beno de ABC tengo varias preguntas empezamos si le parece por el asunto de los inmigrantes y los turistas todavía no está claro o por lo menos yo no lo sé cómo van a llegar en qué condiciones van a llegar los turistas extranjeros a España a partir del 1 de julio cuando el gobierno central abra las fronteras entonces he entendido por lo que usted ha estado explicando que exige un pasaporte sanitario tanto para los turistas como para las personas que por otras circunstancias bien inmigración bien transeúntes como sería el caso de la OPE pasen o vengan por Andalucía evidentemente bueno si tiene le voy respondiendo una a una porque bueno me da igual como quiera tengo más preguntas otra pregunta es en relación a las mascarillas tengo entendido que el gobierno central ha dejado en manos de las comunidades autónomas la regularización digamos el control de que se cumpla esa norma no sé si tienen ustedes previsto cómo se va a hacer esa vigilancia quién va a ser el responsable de poner las multas que si la policía si la policía local o qué entidades o o qué o a quién le correspondería después tengo una pregunta que me hace la compañera Lola Tortosa que no puede estar aquí presencialmente y ella quiere saber si la junta va a pedir el plan piloto de turistas antes del día 1 como Baleares gracias bien en relación a la primera pregunta en cuanto a los turistas extranjeros cómo van a llegar es lo que ahora mismo está debatiendo el gobierno de España al menos eso me trasladan desde el ministerio con el resto de países europeos que más o menos se encuentran en una situación epidemiológica parecida a España hay algunos países como puedan ser Reino Unido que tienen una situación bastante peor con lo cual probablemente no se puedan incorporar a un sistema que sería el que desde Austria con Alemania y otros países del norte de Europa ya se ha establecido que es la libre circulación de ciudadanos cuando garantizan con un certificado médico en este caso que van libre de COVID pueden subir a un avión o pueden subir a un tren para desplazarse a otro de los países de su entorno eso es lo que es realmente el pasaporte sanitario y desde el Ministerio de Turismo se me trasladó tanto por la Secretaria de Estado como por la Ministra que están en negociaciones y que esperaban que antes del 15 20 de junio pudieran llegar a un acuerdo para que realmente se estableciera un protocolo único para todo el conjunto de la Unión Europea ese protocolo consistiría en que antes de como le digo de viajar pues usted o cualquier ciudadano europeo o cualquier país con el que se establezca este acuerdo a nosotros nos interesa mucho Portugal y nos gustaría que también se incorporara a Portugal pues si fuera si finalmente se firmase pues lo que significa es que cinco días antes de viajar o seis días no sé exactamente el consejero seguramente lo sabe mejor que yo se hace usted su prueba su test le hacen su PCR y si usted ha dado negativo pues evidentemente puede hacerlo y si no pues tendrá que esperar a dar negativo para poder viajar esto es lo normal o sea esto no es nada inventado esto existe lo que no entendemos es porque aquí se establecieron catorce días de confinamiento lo que hizo fue lo que hizo fue realmente parar todas las reservas que había para julio para agosto en decremento de Andalucía con respecto a otros competidores como Turquía Portugal etcétera yo creo que ahí por eso aquellas declaraciones mías que sigo manteniendo y reafirmo que esa decisión mató en ese momento el turismo internacional y en cuanto a los viajeros que vayan a circular por Europa es exactamente igual es decir a usted hoy no la dejan ir a Madrid pero en cambio parece que el 15 de junio dentro de una semana tendríamos que abrir el paso a tres millones de desplazamientos de personas que vienen pues de 23 países europeos pero si las fronteras están cerradas si no pueden transitar de la comunidad de Cataluña a la de Valencia para poder llegar a Murcia y entrar por Andalucía pues habrá que establecer un protocolo un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea y también los países del norte de África que después tienen que permitir que esas personas lleguen o que los dejamos en Algeciras como tenemos ahora desde hace un mes a 7200 mujeres cuando lleguen aquí ¿qué hacemos? ¿los dejamos en Algeciras o los dejamos en Motril allí un mes esperando que los dejen pasar? ¿de verdad esto tiene algún sentido? ¿hay alguien que ha reflexionado sobre esto en algún momento? pues eso es lo que nosotros queremos un protocolo en el que se establezcan unas normas únicas para toda la Unión Europea que estén acordadas con el Reino de Marruecos y con otros países como Argelia para que cuando lleguen puedan pasar porque les recuerdo que las fechas claves para todas estas personas que pasan todos los años por Andalucía y por España es del 15 de julio al 30 de julio que es cuando celebran allí sus fiestas tradicionales del Cordero y el Reino de Marruecos ha anunciado que el 10 de julio de momento hasta el 10 de julio está cerrada la frontera ¿qué van a esperar al 10 de junio? yo creo que está más que respondida a su pregunta es decir no hay ningún sentido en cuanto al plan piloto que ha puesto en marcha Baleares con Alemania es decir aquí ya parece que las fronteras no están cerradas y yo me alegro por Baleares pero las fronteras de España están o no están cerradas y si están cerradas para uno tiene que estar cerrada para todos como usted comprenderá yo como gobierno autonómico como consejero de turismo ¿con quién negocio? ¿con el ministro de turismo en Alemania? esto no es serio esto no es serio yo creo que aquí todos los destinos turísticos que tenemos unas condiciones para poder recibir turistas deberíamos de tener las mismas oportunidades y posibilidades ¿no es así? bueno pues nada si tendremos que ir a negociaciones bilaterales entre comunidades autónomas y países europeos pues nos tendremos que marchar estamos esperando una respuesta porque esto es una experiencia piloto y si no funciona ¿qué pasa? ¿que el resto de las comunidades autónomas de España no van a poder recibir turistas extranjeros? ¿por qué allí no funcione? imagínese que vienen turistas alemanes y hay 200 contagios ¿qué pasa? ¿que Andalucía no va a poder recibir turismo alemán porque hay una experiencia piloto donde no ha funcionado? por favor un poquito de seriedad somos somos un país muy serio para estar dando esta imagen ¿la mascarilla? bueno ¿la mascarilla? ¿sabe si se ha leído el decreto que haya aprobado el Consejo de Ministros? multa con 100 euros aquella persona que no lleve mascarilla o que no siempre que no mantenga la distancia de seguridad del metro y medio que manda el decreto ¿quién lo aplica? nosotros pensamos que quien tiene capacidad sancionadora en este tema son cuerpos fuerzas de seguridad de estado y policía local nosotros haremos de correa de transmisión de este decreto a los diferentes ayuntamientos y a los cuerpos y fuerzas para que actúen en consecuencia nosotros podemos estar expectantes vigilantes pero la capacidad de sanción específica en el tema de utilización o mascarilla en la aplicación de este decreto son cuerpos fuerzas de policía local ¿sí? Tenía una pregunta para el vicepresidente que no tiene nada que ver con el COVID ayer se supo porque se hicieron públicos los vídeos de la muerte del joven en el centro de Tierra Aoria que no hubo oposición por su parte no sé si desde como también usted lleva los temas de justicia se plantea hacer algo ahora que se sabe un poco cómo sucedieron las cosas o como ya se cerró la vía judicial se queda allí o al margen de eso para mejorar un poco los sistemas de control de los menores etcétera si se va a hacer algo así que también se puso en marcha un mecanismo pero no sé si a raíz de esto se plantean nuevas actuaciones gracias bueno ya lo hicimos en su momento como usted sabe desde el pasado mes de septiembre cuando ocurrieron los hechos ya pusimos en marcha un protocolo para todos los centros de Andalucía no es ahora ahora como usted bien dice parece que ha habido una filtración del vídeo que ya conocían en este caso la autoridad judicial puesto que ya bueno como usted bien sabe este asunto quedó archivado además de que también se conoció la autopsia en su momento y las causas del fallecimiento lo que ocurre es que la familia como tiene derecho a hacerlo lo hizo ha presentado un recurso y habrá que esperar a que ese recurso pues sea atendido y conozcamos la en este caso la decisión de la autoridad judicial nosotros vamos a seguir respetando en cualquier caso cualquier resultado lo hicimos entonces y lo vamos a hacer ahora siempre hay que lamentar la pérdida de una vida lógicamente pero bueno la autopsia está ahí los resultados se conocieron la causa se archivó ahora hay un recurso y a partir de que haya cualquier decisión judicial pues nosotros la asumiremos la acataremos como no puede ser de otra forma pero ya se tomaron todas esas medidas porque tengo que recordar que no existía un protocolo en Andalucía para cómo tenía en este caso que aplicarse cualquier contención mecánica ¿no? Nada más pues muchísimas gracias y muy buenas tardes Gracias